Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Andrea. A continuación les traigo un video sobre cómo realizar un delicioso puré de papa. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son papas guatas, yo las tengo ya aquí previamente lavadas y peladas. Utilizaremos también tres tajadas de queso crema y mantequilla. Inicialmente vamos a cortar en trozos la papa para que se cocine mucho mejor y más rápido. Vamos a colocarlas a cocinar. Vamos a dejarlas cocinar en agua sal hasta que a blanda. Bueno, entonces vamos a esperar el momento en que ya cocinen las papas para continuar con el procedimiento. Listo, ya las papas se cocinaron, ahora lo que voy a hacer es pasarlas por un colador para sacarles toda el agua. Le agregamos dos cucharadas de mantequilla. Y las tres lonchas de queso crema. Procedemos a triturar entonces. Bueno, así se va viendo el puré. Mientras lo trituramos. Listo, así fue como quedó nuestro puré. Entonces adicional yo le coloqué un poquito de cilantro picado y un poquito más de sal. Ustedes le colocan sal al gusto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la receta. Y nos vemos en un próximo video. Por favor, cuéntenme si les gusta este tipo de videos. Cuéntenme si tienen alguna duda, comentario. Bueno, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.